Hola, ¿qué tal? Les saludo este viernes diecisiete de febrero del dos mil doce. Ya estamos iniciando prácticamente este fin de semana, qué bueno que nos acompaña aquí en el dictamen en línea, y le comento que a dos semanas de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz tuviera bien rotar a los titulares de setenta agencias del Ministerio Público, la acción empieza a dar resultados favorables, asegura el Foro de Licenciados en Derecho de Veracruz, Boca del Río y Medellín. Sí ha servido, muchísimo, se está abatiendo los rezagos, la mentalidad, la atención de los nuevos agentes del Ministerio Público está dando cambios positivos, sobre todo que el ciudadano, la ciudadana, recobren la confianza sobre las representaciones sociales que son los agentes del Ministerio Público. ¿En qué cambio se nos da? En cambio, miren, hay algo bien importante, el agente del Ministerio Público está totalmente ahí en las agencias del Ministerio Público. Muy relajado y con buen humor, el cantante Cristian Castro se manifestó muy contento de presentar a los veracruzanos su espectáculo, un tributo al príncipe de la canción José José, donde interpreta innumerables éxitos que fueron grabados dentro de los álbumes discográficos Vive el Príncipe y mi amigo el Príncipe, donde destacan temas reinterpretados bajo la producción de Rafael Pérez Botija como La Nave del Olvido, No Dudo, Desesperado y Preso. Larga la vía con que se vive el Carnaval de Veracruz 2012 ocasionó que este viernes decenas de personas se apostaran a las afueras del Auditorio Benito Juárez en busca de boletos para la coronación de Yariset Santa María Rodríguez sin obtener boletos. Cuéntenos, ¿desde qué horas está aquí? Desde las cuatro de la mañana. Madrugó. Madrugamos. Pues sí, sobre todo la coronación de la reina. ¿A Cristian Castro? La coronación de la reina, sí. Sí, viene a apoyar a Yariset. Claro. Con la celebración del Carnaval en su máximo esplendor, la central de Autodunces, ubicada sobre la avenida Díaz Mirón de la ciudad y puerto de Veracruz, muestra un importante flujo de visitantes que arriban con el objetivo de participar en los diversos festejos de la carne. ¿Por qué decidir venir al Carnaval de Veracruz? Porque tenemos amigos aquí, es como un excuso para venir aquí. Oye, ¿cuántos días se van a quedar? Cuatro días. Pues muchos detalles no me dieron, pero me han dicho que es el momento donde venir, que mejor si pudiéramos venir en el Carnaval, sería, tenemos que verlo, que es algo muy bonito. Pues creo que va a haber un poco más de orden que en otros años, creo que eso le está importando al gobierno. El jefe de la jurisdicción sanitaria número ocho, Raúl Zamora Hernández Jauregui, declaró que los resultados de la Carnaval en cuanto al muestreo de las playas no coincide con el que realiza laboratorio estatal, pues en este último las playas arrojan datos positivos. Zamora Hernández Jauregui destacó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publica coincidentemente los resultados negativos sobre las playas cada vez que se acerca una festividad importante en la entidad. Gracias. 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 La directora Araceli Cabrales Mujica. Sin embargo, esto no provocará que se rebase por atenciones durante carnaval. Cabrales Mujica dijo que en estas fechas los médicos montan una guardia constante para atender las urgencias más frecuentes. El delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz, Raúl Díaz Díez, manifestó que la institución no permitirá que alumnos y maestros se tomen más de dos días de asueto por los festejos de carnaval. Díaz Díez reiteró que los días festivos serán solo el lunes 20 de febrero y martes 21 de febrero. El oficio de franelero es uno de los tantos no reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, esta actividad económica permite que familias enteras subsistan durante décadas gracias al apoyo de algunas monedas. El oficio de franelero es uno de los tantos no reconocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, esta actividad económica permite que familias enteras subsistan durante décadas gracias al apoyo de algunas monedas. Ciro Trujillo Esteves dedica su tiempo a este oficio y desde hace 30 años se ubica en el cuadro que compone el Centro Histórico de Veracruz, sacando adelante a su esposa e hijos. En un día normal, Ciro con apoyo de su franelero obtiene como salario mínimo diario un total de 120 pesos. Pues no es tan difícil, pero ayuda a llevarle de comer a nuestra familia. Sin embargo, en temporadas altas como Semana Santa, la cifra puede oscilar entre los 250 y hasta los 350 pesos. Sí, sí, sí hay. Ellos dicen, no, pues ustedes no tienen la culpa, ¿no? Y ya no están. Pese a todo, la actividad franelera ve sus tiempos de crisis, pues con la instalación de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad, poco a poco se va perdiendo este oficio. Cámara de Edición, Teodoro Castro, Cristian Valera, El Dictamen en Línea. Y en información nacional, 2 mil millones de pesos ejercidos en 2010 por el Congreso resultaron inauditables, por lo que se desconoce si se ejercieron adecuadamente, señaló la Auditoría Superior de la Federación. Esos recursos fueron utilizados exclusivamente por las bancadas de los siete partidos representados en ambas cámaras. La Auditoría de la Federación informó que en San Lázaro solo le fue permitido revisar 76% del gasto que ese año ascendió a 4 mil 921 millones de pesos. El presidente de Alemania, Christian Wolf, renunció hoy después de tres meses de escándalos en torno suyo y de una profunda pérdida de desprestigio y credibilidad entre la opinión pública alemana. Wolf, que estuvo sometido a crecientes presiones para que dimitiera tras verse envuelto en un escándalo de corrupción y tráfico de influencias, pronunció un discurso ante la prensa reunida en el Palacio Bellevue, residencia oficial del presidente alemán. La firma Certimex obtuvo la aprobación de la Unión Europea como certificadora oficial, de forma que se convirtió en la primera en México para la inspección de los productos orgánicos que empresas de ese país quieren exportar a Europa. El director de ProMéxico para Alemania y para el centro y el este de Europa, Erwin Feldda, declaró que hay muy pocas certificadoras que consiguen ese aval por parte de la Unión Europea. El mediocampista mexicano Andrés Guardado se recuperó de una lesión muscular y fue convocado por el técnico José Luis Oltra para el partido que disputarán Deportivo La Coruña y Barcelona B en la fecha 25 de la segunda división de España. Guardado no completó la práctica del equipo el miércoles y fue llevado a un hospital, donde fue sometido a pruebas médicas para conocer la gravedad de la lesión, una muscular de grado 1 en el basto externo del muslo derecho. La policía informó que planea cerrar varias calles cerca de la iglesia donde se celebrará el sábado el funeral privado para Wendell, en su ciudad natal Newark, Nueva Jersey, e instó a los miles de seguidores que se estima podrían acudir a quedarse en casa. La artista será enterrada tras un funeral a mediodía que se oficiará en la iglesia Baptista Newhop de Newark, donde cantó cuando era niña. Varias cuadras alrededor de la iglesia estarán acordonadas y los fans no podrán acercarse. El director de la policía de la ciudad Samuel de Malo instó a los seguidores del artista a ver el funeral por televisión. Y mire usted, Mars tenía razón. Las clases sociales surgieron desde la etapa primitiva, así lo demuestra un yacimiento de 13.000 años en Siria que componía un poblado denominado Huaraza, tres de doce cabañas, dos de las cuales muestran un nivel de complejidad superior al resto. Una de las bases del sistema capitalista y la desigualdad social, según postulaba el filósofo alemán. Sí podrían estar relacionadas con el rol que desempeñaban los habitantes de esas cabañas distintas. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana sábado también hay noticias aquí en el dictamen en línea. Pásela bien.